¿Qué tal comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien, señores. ¿España pudo invadir China? Esta historia la desconocía totalmente. Ustedes me la recomendaron. Yo estoy cumpliendo aquí la orden. Les traigo el video. Vamos a hacer la reacción. Vamos a analizar el video porque creo que es una historia bastante interesante. Así que arranquemos de una vez, señores. Pero antes de empezar, parceros, ya saben, suscríbanse al canal porque el 76% de la gente que ve mis videos no están suscritos al canal, parceros. Suscríbanse, es gratis. Y de una vez, dejan el like y dejan el comentario, muchachos, que yo los estaré saludando ahí con su corazoncito. Así que ahora sí, muchachos, nos fuimos al video. ¡Suscríbanse! Bueno, señores, nos fuimos con esta reacción. Vuelvo y repito, ya saben, suscríbanse al canal, dejen el like y arranquemos. Haremos en uno de los capítulos más sorprendentes y menos conocidos de la historia del Imperio Español. Yo nunca había escuchado eso del Imperio Español que hubiera pretendido invadir China, ¿no? Los ambiciosos planes para la conquista de China en pleno siglo XVI, mientras España extendía su dominio por América y Asia. En este video analizaremos detalladamente cómo nació esta idea y los complejos planes que se diseñaron para llevarla a cabo. Exploraremos las motivaciones de los protagonistas y las estrategias que propusieron figuras como Hernán Cortés o Martín de Rada. Acompáñanos en esta aventura sobre un momento decisivo que podría haber cambiado el curso de la historia mundial. Yo aún no puedo entender cómo hay gente española que se avergüence de su historia. Porque ustedes, la gente de España, saben que es así, ¿no? Saben que hay gente española que se avergüenza de este tipo de historias, ¿no? Cuando básicamente ellos están dominando el mundo, ¿no? España dominó el mundo durante muchos años, parce. Muchos. Sin más preámbulos, comencemos este viaje al pasado para desvelar los secretos de una de las ambiciones más grandes y menos conocidas de la monarquía hispánica. Así, en el siglo XVI, el imperio español se encontraba en su máximo esplendor. Aunque enfrentaba algunos desafíos, la unión dinástica con Portugal brindó a la monarquía hispánica la confianza necesaria para emprender cualquier empresa ambiciosa. Con un vasto imperio que abarcaba gran parte del globo y tras la conquista de América, surgió una pregunta inevitable. ¿Y si conquistamos China? La década de 1580 resultó ser una etapa fascinante para la monarquía hispánica. La guerra de los 80 años había comenzado poco antes, pero en 1579 el Acuerdo de Arras trajo un respiro al conflicto. Este acuerdo permitió que las provincias del sur de los Países Bajos reconocieran la soberanía de Felipe II, lo que significó una disminución en el número de tropas desplegadas en la región y una mejora en la financiación del imperio. En 1581 se alcanzó una tregua temporal con los turcos, pero un evento crucial para el imperio fue la muerte sin herederos del último miembro de la familia real portuguesa. Esta circunstancia fue una oportunidad que Felipe II no dejó pasar. Reclamó el trono portugués, lo que provocó que los territorios del Nuevo Mundo y las rutas comerciales en África y Asia pasaran a manos de España. En un momento en que la guerra contra Inglaterra estaba en su apogeo, estos territorios eran vitales para reforzar las arcas españolas y Filipinas iba a desempeñar un papel fundamental en este contexto. Felipe II, consciente de la importancia de estos territorios, se dispuso a integrarlos plenamente en su imperio. La anexión de Portugal no solo amplió el territorio bajo su control, sino que también le permitió consolidar una red comercial global sin precedentes. Con el dominio de rutas marítimas estratégicas y los recursos en América, África y Asia, la monarquía hispánica alcanzó un poder económico y militar formidable. Marcelo, yo escuchando todo esto, díganme ustedes, gente de España, ¿por qué no...? ¿Qué pasó, mejor dicho? ¿Qué pasó con España? ¿Qué fue lo que destruyó toda esa capacidad militar, científica, no...? ¿Qué pasó? Porque estoy escuchando aquí muchas cosas donde básicamente, vuelvo y repito, ustedes dominaban el mundo. Lo dominaron. Y de un momento a otro, todo eso se desmonoró, se derrumbó. ¿Qué pasó, gente? Los leo ahí en la cajita de comentarios. En 1526, Hernán Cortés propuso al emperador Carlos primero la ambiciosa idea de conquistar tanto Filipinas como China, aprovechando los nuevos puertos españoles en el Pacífico. Aunque este plan no se materializó por diversas razones, la unión con los territorios portugueses más tarde reavivó esta posibilidad. Entre 1576 y 1607, España estableció varias rutas comerciales en el Océano Pacífico que conectaban enclaves del continente americano con las Islas Marianas, las Islas Carolinas y especialmente con Filipinas, considerada la joya de la corona. Estas rutas permitían el intercambio de mercancías, las cuales eran altamente demandadas. Pregunta seria, comandos. ¿Por qué Filipinas fue tan importante para España? Pregunta seria. Lógicamente, ustedes saben que yo no conozco la historia, pero de cierta manera creo que tuvo mucha importancia a nivel estratégico. ¿Pero por qué? ¿A qué representaba Filipinas para España? ¿Para el reino, no? En ese momento. Me gustaría saberlo. Ahí lo leo en los comentarios. Tanto en Europa como en América. Sin embargo, a pesar de los beneficios que ya proporcionaban las Indias Orientales Españolas, había un objetivo no alcanzado que seguía rondando la mente de los españoles. China. Uno de los primeros en revivir esta idea de la conquista española de China fue Martín de Rada. En 1575, durante el gobierno de la dinastía Ming en China, se produjo la batalla de Manila entre los españoles y el pirata chino Li Mahong. Este conflicto llevó a ambos gobiernos a establecer relaciones diplomáticas. Aprovechando este momento, Martín de Rada viajó a China con la intención de convertirse en el primer embajador español en el territorio. Su objetivo era conseguir que China cediera un terreno para fundar un asentamiento español, aunque finalmente esta idea no prosperó. La experiencia de Rada en China fue reveladora. El misionero observó que aunque el país estaba densamente poblado, sus habitantes no mostraban inclinación por la guerra, confiando más en su superioridad numérica y en sus fortificaciones como medidas disuasorias. Rada no pretendía una conquista violenta, sino que abogaba por una estrategia basada en la evangelización. Por su parte, Francisco de Sande, quien fue gobernador de Filipinas, hasta que... Inteligente el man, güey. Eso es inteligencia. Lógicamente, con guerra no conseguía nada porque los chinos son muchos. Pero hacer el transbordio ideológico, cambiarles la mente y coger a esa gente para uno, como pasó acá, como lo hicieron acá en las Américas. Lógicamente hubieron situaciones donde tuvieron que recurrir a la fuerza, pero eso es normal. Pero fue ese tema, ¿no? Vuelvo y les digo, aplicar ese transbordo ideológico, ¿no? Utilizar esas tácticas son mucho más eficientes que dice la guerra total. En 1580, envió una carta a Felipe II sugiriendo que con un contingente de entre 4.000 y 6.000 hombres de los tercios sería posible conquistar China. Esta afirmación muestra el nivel de confianza y ambición que los líderes españoles tenían en aquel entonces. La intención de conquistar China refleja la magnitud de las aspiraciones españolas durante el siglo XVI. El padre Adriano de las Cortes sostenía que los chinos no eran especialmente hábiles con las armas. Así escribió. Sus escaramuzas y ensayos nos parecieron más una comedia que una batalla seria. A pesar de sus entrenamientos carecen de verdaderos soldados y de cualquier arte militar. Sus tácticas son caóticas. Corren de un lado a otro. Se sientan en el suelo. Se levantan y gritan de forma extravagante. Sus líderes, montados a caballo y sin armas, llevan solo pequeñas banderillas. Recuerden que los chinos a nivel militar en esa época solo habían peleado contra ellos mismos. Y estamos hablando que pelearon, estaban peleando entre civiles. La unificación de reinas. Como tal contra países extranjeros. Creo que eso lo fue contra Mongolia en ese momento. No recuerdo bien la historia china. Desconozco mucho ella también. Pero es como más o menos lo que pasó. No se habían enfrentado a un ejército total. Un ejército fuerte. Un ejército entrenado. Realmente. Los veíamos como entretenimiento y motivo de risa. No hay mucho más que añadir, salvo cosas ridículas. Otros gobernadores españoles trataron de persuadir a Felipe II para que reconsiderara la conquista de China. Pero la idea no prosperó por el momento. Mientras tanto... ¿Qué hubiera pasado si el hombre hubiera dicho bueno, hagámosle? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera cambiado esto al mundo? Muchas cosas, ¿no? Españoles ya bien asentados en Filipinas, el gobernador y el obispo convocaron a una serie de altos cargos para tomar decisiones importantes sobre estos territorios. Entre los nombres destacados se encontraban Santiago de Vera el nuevo gobernador de Filipinas, Domingo Salazar el primer obispo de Manila y Alonso Sánchez un jesuita influyente. En una asamblea celebrada en 1586 se elaboró un plan militar detallado y meticuloso para la conquista de China. Estos líderes argumentaron que la conquista no solo expandiría el territorio español sino que también consolidaría el control sobre las rutas comerciales clave y aumentaría el prestigio de la monarquía hispánica en el escenario internacional. ¿Aguienes España hubiera controlado la ruta de la seda? No sea marica, güey. Esta mierda, este mundo fuera totalmente diferente, mano. Además, la evangelización de China se presentaba como una misión divina. Las complejidades políticas, las dificultades logísticas y la resistencia de la propia corte española hicieron que este plan se pospusiera indefinidamente. Sin embargo, la idea de expandir el imperio hasta el lejano oriente seguía latente reflejando la audacia y la determinación que caracterizaron a la España de aquella época. La propuesta inicial de Martín de Rada dejaba muchos cabos sueltos, pero con el nuevo plan se especificaron detalles clave como el número de soldados y otros aspectos logísticos, los orígenes de las tropas, su salario, equipamiento, sistema de reclutamiento, rutas de suministro y la coordinación con fuerzas aliadas no españolas. El número de soldados propuestos aumentó drásticamente de 4.000 o 6.000 a aproximadamente 20.000, incluyendo no solo españoles, sino también portugueses y mercenarios japoneses. El enfoque también cambió significativamente, mientras que Francisco de Sande abogaba por una conquista militar convencional. La Asamblea General propuso un enfoque distinto, en lugar de una conquista directa se buscaría la conversión religiosa de la población china. Se pensaba que los chinos estarían dispuestos a abrazar la fe cristiana y que al hacerlo se rebelarían contra sus propios señores. Así, los 20.000 soldados actuarían más como una escolta que como un ejército invasor. Sin embargo, había un claro entendimiento de que cualquier acto de violencia podría hacer que los chinos rechazaran a los españoles como sus nuevos gobernantes. La visión final del plan era una civilización resultante de matrimonios entre soldados españoles y mujeres chinas con una administración local controlada por los españoles. Algunos informes como los del jesuita Francisco Cabral aseguraban que la conquista de China traería innumerables beneficios, argumentando que el país estaba mal defendido y que la población se levantaría contra los mandarines opresores. En 1587 se comenzaron los preparativos para la expedición, fortificando Manila y acumulando armas y provisiones. Pero es que la vuelta fue en serio, o sea, no simplemente fue una teoría, como que la vaina fue en serio, ¿no? Estaban listos para comenzar. La misma estrategia que se aplicó aquí en las Américas, la misma, ¿no? El mestizaje, todo este tema de la conversión ideológica, de la conversión religiosa, es lo más fácil. Bueno, era lo más fácil en esa época, ¿no? Porque no se necesitaba tanto dinero como una guerra frontal, ¿sí? Incluso el general japonés, Konishi Yukinaga, ofreció toda la ayuda necesaria para la campaña en China. Bueno, los japoneses siempre quisieron, toda la vida, toda la vida quisieron China, eso sí, de ahí, ¿no? Esos maricas sí la invadieron y toda esa vaina. Sin embargo, y como podemos anticipar, España nunca llegó a conquistar China. El motivo principal fue la oposición de otra facción de los jesuitas, quienes veían este plan como una violación de los principios cristianos de evangelización sin el uso de la fuerza. Los jesuitas portugueses también se mostraron reticentes, ya que un fracaso podría arruinar las rutas comerciales y en consecuencia perjudicar la economía. en junio de 1586. eso sí también era lógico que donde esa campaña, esa empresa no diera ningún tipo de resultado si fuera todo lo contrario, pues se crearía una guerra realmente y se habría una inestabilidad totalmente social dentro de esa zona o de territorio del mundo, ¿no? En el año 6, Alonso Sánchez partió hacia España para informar de los planes de conquista. Sánchez presentó sus ambiciosos planes de conquista a Felipe II, quien sorprendentemente no los rechazó de inmediato. En marzo de 1588 se inauguró la Junta para la Empresa de China. Sin embargo, las voces críticas y el desastre de la Gran Armada ocurrido ese mismo año frenaron el proyecto. En un giro inesperado surgió la pregunta ¿y si invadimos Japón? Gómez Pérez Das Mariñas fue nombrado nuevo gobernador de Filipinas con órdenes explícitas de no declarar la guerra a China, lo que generó tensiones con el daimyo japonés Hideyoshi. Hideyoshi, en su búsqueda de la invasión de Corea, llegó a amenazar a Filipinas. Tras la muerte de Gómez Pérez, su hijo asumió como gobernador interino de Filipinas y revivió la idea de la invasión de China, pero con un cambio de enfoque, invadir Japón primero. La idea consistía en invadir Japón primero, donde se esperaba encontrar aliados naturales debido a las guerras internas que asolaban el país. Una vez asimilados los ejércitos locales, se lanzarían las campañas contra China. Y era lo más lógico, porque vuelvo y repito, Japón siempre quiso, China siempre, históricamente, Japón invadió territorios de China, ¿no? Y Corea, o sea, era un imperio bastante fuerte e intentar hacer una campaña de conquista a China sin tener de su lado al imperio japonés también traería consecuencias malucas para la campaña, ¿no? Porque pues los japoneses de cierta manera creería yo que intentarían reclamar territorios o reclamar influencia sobre la zona y los españoles no lo iban a permitir. Se sugirió que un aliado clave podría ser el futuro Shogun, Tokugawa y Eiyasu. Sin embargo, al igual que los dos planes anteriores de conquista de China, este plan también quedó en el aire y no se materializó. El plan de invadir Japón, aunque audaz, enfrentó múltiples obstáculos. Los españoles confiaban en que las divisiones internas en Japón facilitarían su intervención, pero la realidad fue mucho más compleja. La resistencia de los daimios japoneses y la falta de un apoyo decisivo en la corte española significaron que el plan nunca despegara realmente. No, y no sé, ¿no? A nivel militar, Japón, bueno, siempre han sido guerreros, la gente siempre ha sido guerrera, ¿no? Bueno, no sé con la tecnología militar que estuviera España en su momento, pero era así un poco más complejo el tema japonés. Sí, porque los japoneses en esa época ellos se veían inclusive superiores, ¿no? Superiores que otras muchas razas, ¿no? Queda la gran pregunta, ¿podría un ejército de 20.000 hombres conquistar un país tan vasto como China? Desde la perspectiva española del siglo XVI, la respuesta era un rotundo sí. Ejemplos como los de Hernán Cortés y Francisco Pizarro lo demostraban. Aunque el desarrollo tecnológico de la China Ming era notablemente superior al de las civilizaciones americanas y casi comparable al europeo, los españoles del siglo XVI llevaban consigo una confianza inquebrantable, forjada durante siglos de reconquista. A esto se sumaba la realidad de que el poder militar chino no era tan formidable como su tamaño podría sugerir. Es cierto que China contaba con un ejército descomunal, con cifras que oscilaban entre 2 y 5 millones de soldados. Sin embargo, la mayoría de estos eran simples campesinos armados, sin entrenamiento ni disciplina adecuada. En la práctica, solo una décima parte de estos soldados podía ser movilizada rápidamente. Un ejemplo claro de la debilidad militar china fue la invasión mongola de mediados del siglo XVI. Los invasores superaron las defensas chinas con relativa facilidad y gracias a su rápida movilidad llegaron hasta Pekín mientras los chinos apenas lograron reunir 50.000 hombres para defenderse. Esa es la historia que les comento yo, ¿no? Que fue cuando se enfrentaron realmente a un ejército estructurado y vea lo que pasó. Cinco años más tarde, un par de barcos piratas lograron desembarcar en la costa sudoriental y sin mucha resistencia llegaron hasta Nanjing. Durante tres meses, estos piratas saquearon la región venciendo a los 120.000 efectivos chinos desplegados para detenerlos. Hoy en día, muchos historiadores coinciden en que España podría haber derrotado fácilmente a la decadente dinastía Ming de China. Varios factores contribuyen a esta perspectiva. El principal es el devastador terremoto de Shanxi en 1556, el más mortífero registrado en la historia de la humanidad. Este cataclismo arrasó una región entera en el interior de China causando la destrucción masiva de infraestructuras y la aniquilación del 60% de la población del país. Lo que provocó hambrunas que exacerbaron aún más la situación causando un sufrimiento generalizado y debilitando la estructura social del país que entró en continuos desórdenes sociales. Con estos antecedentes, la posibilidad de que el imperio español hubiera podido conquistar la nación más antigua del mundo parece más plausible. España, en su apogeo, tenía una combinación formidable de poder militar, recursos y experiencia en la expansión territorial que podría haberle permitido aprovechar la fragilidad de la China Ming. La devastación y el caos reinantes en China habrían presentado una oportunidad única para los conquistadores españoles. La combinación de un estado debilitado por desastres naturales, hambrunas y conflictos internos habría facilitado una invasión exitosa. En este contexto, es razonable pensar que el contingente hispano-portugués, junto con sus aliados japoneses, podría haber avanzado significativamente en territorio chino. Su tamaño relativamente reducido les habría otorgado una gran movilidad y capacidad de maniobra. Es posible que incluso pudieran haber llegado hasta Pekín. Sin embargo, habrían enfrentado varios desafíos. Las enfermedades típicas de la región habrían reducido sus números. Las enormes distancias les habrían alejado de sus bases de suministro y refuerzos y la falta de aliados locales, a diferencia de los encontrados en América, habría comprometido seriamente sus posibilidades de éxito a largo plazo. Bueno, señores, un video interesantísimo, parceros. Nunca había escuchado esta historia, pero vemos que fueron planes reales, hubo una campaña, o sea, faltó muy poco para que se iniciara. ¿Qué hubiera sido el mundo si esto hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de la corona española? ¿Dónde estuviéramos actualmente? ¿En China se habría hablado español? Preguntas que no tendrán respuestas, ¿no? No sé si en otra línea temporal de este universo existan, pero he sido muy loco, muchachos. Definitivamente, este tipo de historias, vuelvo y repito, nos demuestra la capacidad de la corona española en esa época, ¿no? dominaron básicamente el mundo y yo me explico a veces, no encuentro la razón por qué españoles reniegan de su historia, ¿no? Triste, pero así es, muchachos. Gracias por ver el video, comandos. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el videito, déjenle like y nos estamos viendo yendo en lo próximo. Chau, señores.